El Barça intentando recuperar la pelota, lo hace en el centro del campo. Sesfábregas, el balón de no al espacio, no por dentro, Alexis, Alexis para Leo. Gol de Leo Messi, gol de Leo Messi, gol del argentino que iguala a Raúl. Gol, 228 goles en la carrera deportiva de Lionel Messi, igual a Raúl y supera al Mito Di Stéfano. El Barcelona marca el quinto, esto es un escándalo. El Barça coge más ventaja todavía, camino del 70 de partido. Pero, bueno, pues es una exhibición, es como hemos dicho, es un espectáculo. La gente hoy está disfrutando del partido, salvo si es hincha del Rayo Alecano o es hincha de los equipos que pelean con el Barcelona por el título. Fábregas al espacio para Alexis, Alexis para el toque de...